¿Qué es el Banco Mundial? ¿Qué es el Banco Mundial? El Banco Mundial tiene una sección que es el Banco de Fomento e Inversiones que financia proyectos del sector privado. En nuestro país hay muchos proyectos de infraestructura pública y privada importantes que se están haciendo, ya sea por el ámbito privado o con alianzas público-privadas. Ellos podrían ver en estos proyectos, digamos, potenciales clientes en términos de financiamiento. El Banco Mundial financia proyectos de largo plazo y de infraestructura. Y República Dominicana, cuando uno lo ve en el entorno, y algunos amigos me acusan de ser muy optimista, está en una situación envidiable por otros países de la región. No solo porque actualmente, junto con Panamá, Costa Rica y Ecuador, que el presidente estuvo de visita, se ha hecho esta alianza especial con los Estados Unidos. Sino que cuando uno mira el horizonte, o TEA en Latinoamérica, uno se da cuenta, por ejemplo, que aquí hay estabilidad cambiaria, hay estabilidad en el sistema financiero, hay paz social y convivencia pacífica, y se están dando todos los elementos para que la economía dominicana sea el refugio de muchos capitales que quieren volar a la calidad y a la estabilidad y a las inversiones de largo plazo. Entonces, esa visita del presidente del Banco Mundial podría ser un espaldarazo a las políticas coordinadas, público-privadas, y a buscar a potenciales clientes donde colocar recursos, porque eso es un banco. Claro. Eso no es una fundación, ¿no? No, eso es un banco. Y anda buscando financiar proyectos de largo plazo que amplíen la capacidad productiva, tanto del sector público como del sector privado. Es de verdad que tienen que verse en ese contexto. Recuérdense que el presidente Abinader estuvo en Ecuador, junto con esta nueva alianza económica por la democracia, como se llama ese acuerdo con los Estados Unidos, que son signatarios República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Y el hecho de que llegue el presidente del Banco Mundial al país, pues está hablando de que estos países respetan el Estado de Derecho, la democracia y una serie de cosas. Y podrían ser los receptores adecuados para inversiones de largo plazo. Bueno, pues ahí está el contexto de la situación bancaria en los Estados Unidos, la visita reciente del presidente del Banco Mundial a nuestro país, y el entorno económico, cómo nos sigue acompañando en el desarrollo económico de nuestro país. Creo que va marchando bien. Hablaba ahorita, antes de entrar en esta conversación con Miralba, del tema de la inflación, Fabricio, del llamado que han hecho algunos partidos de la oposición para que el gobierno desmonte el subsidio, por ejemplo, a los combustibles, a toda cuenta de que el precio del barril de petróleo ha bajado. En tu opinión, ¿se debe escuchar esta campana? ¿Qué más se puede hacer para seguir frenando la inflación y que no sigan aumentando sobre todo los precios de la canasta básica? Mira, en el caso de los combustibles, hay que recordar que el 70% o un poco más del consumo doméstico en nuestro país es vía productos terminados. La refinería dominicana de petróleo, que fue adquirida por el gobierno dominicano y que ha recibido inversiones importantes, solamente refina cerca de un 30% de la demanda de combustibles internos. Es decir, que al final, los precios de los productos terminados son los que tienen mayor correlación con los precios domésticos que el precio del barril de petróleo per se. Y en el caso, por ejemplo, del diésel, del gasoil, como decimos nosotros, estamos teniendo problemas porque las refinerías no están cumpliendo con la demanda global. Porque con las restricciones a Rusia, parte importante de las refinerías que proveían diésel a Occidente quedaron con sanciones. Entonces, el precio del diésel, si bien es cierto, ha bajado, no ha bajado en la proporción que se esperaba. Entonces, eso hay que mirarlo. Hay otros temas de carácter coyuntural que sí pueden afectar la inflación. Entre ellos, la sequía. Productos de ciclo corto, de consumo masivo, como el arroz, los plátanos y demás, se pueden ver afectados porque se reduce la cosecha por la sequía. Y aguas abajo, cuando hay menor oferta, con todo lo demás constante, los precios aumentan. Pero eso no, digamos que no, no desdice ni desluce el papel de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, junto con el Ministerio de Hacienda, de subsidiar los productos y de ver cómo se enfrenta esto. Hay que decir que, miren, miren, en el día de hoy, se publicó una información de que en Argentina la inflación fue superior al 100% anualizada. Es decir, desde la década de los 90, en Argentina no había una hiperinflación. Es decir, una inflación de tres dígitos. Y en otros países, aunque se ha reducido la inflación, la inflación todavía sigue siendo persistente y fundamentalmente en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas. Porque han bajado los precios de la energía, como usted dice, del barril de petróleo, de los productos terminados. Pero hay elementos que presentan resistencia a la baja o que están bajando a una velocidad menor a la que subieron vinculadas a la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es la que más efectos tiene en términos sociales o en los sectores más vulnerables. Entonces, esto es un ajuste y esto es una estrategia de revisión diaria. Una buena noticia dentro de esto es que el Banco Central acaba de publicar que en febrero llegaron al país cerca de 768 millones de dólares en remesas. Eso es 3.9% mayor a lo que se acumuló durante enero y febrero del año pasado. Eso es importante. Es una cifra positiva. Hay una compensación. Claro, porque es que las remesas se usan casi en su totalidad para consumir bienes y servicios. Claro. Entonces, fíjense como el 85% de esas remesas, más o menos, provienen de los dominicanos que viven en Estados Unidos, que tienen un desempeño en su mercado laboral importantísimo con un desempleo menor en términos históricos, en pleno empleo, como decimos en macroeconomía, a pesar de los pesares. Y eso se está sintiendo con el envío de remesas a nuestro país. Pero, repito, no es un tema fácil. Afecta a la gobernabilidad. Afecta a la estabilidad social. Y en muchos países estamos viendo cómo afecta incluso la institucionalidad. Por eso siempre pongo... ¿Pudiera afectar un periodo previo electoral? Yo creo que eso va a depender de cómo se maneje. Repito, aquí las elecciones se deciden seis meses antes, tienen un factor emocional importante, pero si hay un tema estructural vinculado a los precios, pues también va a tener un efecto, como lo tiene en cualquier país. Incluso ya se está hablando de que en Argentina es muy poco probable que el partido de gobierno mantenga el poder con esos niveles de inflación, porque tiene efectos sociales y políticos importantes. Nosotros, cuando nos comparamos con eso, somos un oasis. En este desierto socioeconómico. Y, lógicamente, yo creo que uno puede criticar muchas cosas al actual gobierno, pero de que ha tenido destreza manejando primero la pandemia y ahora esta crisis inflacionaria, yo creo que en el contexto latinoamericano es correcto. Si eso es suficiente o no para mantenerse en el poder, eso lo veremos más adelante. Porque hay otros factores que también influyen en esa decisión. Así es. Fabricio, gracias. Fabricio Gómez, Mazara, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.